Petróleos mexicanos realizó la colocación de un bono en los mercados internacionales por 6 mil millones de dólares como parte de su programa de financiamiento para este año. Petróleos mexicanos informó que como parte de su programa de financiamiento previsto para 2015, realizó la colocación de un bono en los mercados internacionales por 6 mil millones de dólares, lo cual le permitirá contar con el capital necesario para llevar a cabo diversos proyectos de exploración y explotación. La empresa explicó que el mencionado monto está dividido en tres tramos, de los cuales 1.500 millones de dólares tiene su vencimiento en julio de 2020. Otra cantidad igual deberá pagarse hasta enero de 2026 y los 3 mil millones de dólares restantes tienen fecha al mes de 2046. Pemex dijo que esa transacción se trata de la emisión con el mayor monto que se ha realizado en la historia de México y cuya demanda alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos. Cabe mencionar que los agentes colocadores fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley. Es así que los recursos que se obtendrán por esta transacción serán utilizados para proyectos de inversión de petróleos mexicanos. Pemex asegura que el éxito alcanzado en esta colocación de bonos obedece a la buena percepción que tiene el mercado internacional por la aprobación de la reforma energética. Cabe mencionar que en 2014 Pemex también colocó una serie de bonos, pues en enero de ese año alcanzó más de 4 mil millones de dólares a pagar entre 2019, 2024 y 2045. Para este 2015 se espera un deneudamiento neto de 18 mil 500 millones de dólares, de los cuales al menos 7 mil millones de dólares se espera sean obtenidos en los mercados internacionales, mientras que de las agencias de crédito a la exportación se espera obtener de mil a dos mil millones de dólares. Con información de Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!